Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos la carrera de campeones de 2019 ya tiene sus emparejamientos y bueno, el show donde se van a dar cita a numerosos pilotos campeones va a tener lugar el próximo fin de semana en México que bueno, recordemos que la Race of Champions por primera vez se va a disputar en Latinoamérica y va a ser ni más ni menos el escenario elegido, la pista elegida va a ser el Autódromo Hermano Rodríguez de la capital mexicana Ciudad de México y bueno, como sabemos se van a disputar entre los días 19 y 20 de enero y bueno, en la Copa de Naciones el grupo 1 en Alemania estarán Sebastián Fetel y Mick Schumacher en México Esteban Gutiérrez y Pato Howard el segundo equipo mexicano Infinitus México estarán Memo Rojas y Benito Guerra en Francia Pierre Gasly y Loic Duval en el grupo 2 en Brasil estarán Elio Castro Neves y Lucas Di Grassi Telcel México, Dani Suárez y bueno, ganador de concurso en Sim Racing All Star estarán el ganador de la versión virtual del evento y Enzo Bonito y en lo nórdico estarán Tom Christensen y Johan Christopherson en Gran Bretaña David Kulhar y Andy Priorux en Estados Unidos Ryan Hunter Ray y Joseph Newgarden y en la carrera campeones estarán el grupo 1 David Kulhar, Tom Christensen, Pat Howard y Andy Prooks en el grupo 2 Johan Christopherson, así se pronuncia Christopherson Lucas Di Grassi, Joseph Newgarden, Loic Duval o Elio Castro Neves, cualquiera de esos dos en el grupo 3 Sebastián Fetel, Daniel Suárez, Benito Guerra, Memo Rojas o Mick Schumacher cualquiera de esos dos en el grupo 4 Pierre Gasly, Esteban Gutiérrez, Ryan Hunter Ray, Enzo Bonito o el campeón de E-Rock y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau